Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Otra vez, el fútbol mexicano, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, está en el ojo del huracán. Pero hoy habrá que entrarle al tema sin apasionamiento, sin filias y sin fobias. ¿Cuál es la verdadera razón del por qué Irapuato no está en la Liga Expansión MX? Como en toda la vida, hay razones políticas y hay razones administrativas. Es una realidad que Fernando San Román, el papá de los hermanos San Román, es un personaje complejo y que le ha costado, entre otras cosas, el no estar en la Liga Expansión MX, su enfrentamiento con un actor del fútbol mexicano que tal vez no sea tan conocido, pero un actor que cada día cobra más fuerza, un actor que representa los intereses de Grupo Televisa en el fútbol mexicano. Me refiero a Joaquín Valcárcel. Joaquín Valcárcel es así, ¿se acuerdan en las clases de historia cuando el emperador romano, Julio César, Augusto o Nerón alzaban el dedo, el pulgar o bajaban el pulgar? Así hoy actúa el fútbol mexicano. Hoy el señor Valcárcel, pues les bajó el pulgar a la familia San Román para que no pudieran participar en el fútbol mexicano. Hay una instrucción muy clara. Los San Román pueden trabajar en el fútbol mexicano, pero no pueden ser dueños de un equipo del fútbol mexicano. Esa es la historia política, esa es la historia que hay en el movimiento de poder. La otra que tiene que ver con el tema administrativo, evidentemente es que no pudieron sostener o presentar ante esta empresa Ernest & Young los documentos que avalen que habría un tema económico sin que el gobierno estatal o municipal tuviera injerencia. Ahí está. Y esa fue el principal motivo por el que no fue aceptado. El que hoy no quieren que los gobiernos mantengan a los equipos. Estas son las dos historias. Lo que es cierto es que los San Román no volverán a estar más en el fútbol mexicano. Eirapuato, Eirapuato seguramente, ojo, guarden este programa, el próximo año, el próximo año sin los San Román, Eirapuato tendrá fútbol de expansión MX. Arrancamos, reacción en cadena. Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza reacción en cadena. Ah, ¿verdad? Vámonos. Estamos a don Emilio Fernández Alonso, al que le mandamos un fuerte abrazo. Fue su cumpleaños. Cuando, cuando, cuando era, cuando era niño. El cuatro de julio fue su cumpleaños. Estamos arrancando, fíjate que cuando me tocó convivir con él para el Mundial de, de Rusia dos mil dieciocho, fue uno de, uno de mis sueños cumplidos, pero de mis metas laborales cumplidas, estar en el equipo con don Emilio Fernández Alonso. Pero bueno, Gil, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. El, 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 cómo, cómo matizar la información que a cuenta gotas nos quiso dar en la editorial Luis Castillo. Vamos a ver si tenemos la capacidad, porque si hay un mister expansión, si hay un mister ascenso, si hay un mister segunda división, si hay un mister fútbol. Aquí está, mira. Amater, se llama Miguel Ángel Luis Castillo. Y, y como que nos dejó a cuenta gotitas, ¿no? Este, ahí va como salpicando poquito sin albur, ¿no? Mi querido Gil, el tema. Porque lo de ayer lo de Irapuato, ¿cómo lo dimensionamos? ¿Cómo lo, cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Quién se victimiza? ¿Quién no? ¿Hacia dónde va la liga? ¿Está permitido? ¿No está permitido? ¿Quién está realmente atrás de los San Román? ¿Cómo estaba el billete realmente de Irapuato? Lo que está pasando en la zona del Bajío, calientísima, por cierto, en nuestro país. Gil, ayúdame a entender, tú como un gran político de este país. No, 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 bueno, son dos cosas diferentes. La política, como bien lo descifraba el cachorro de León, ¿no? Que es quien bautizó a la liga, en aquel entonces, en la liga de ascenso, la liga de plata, y ya todo el mundo le quiere decir la liga de plata, señor Luis Castillo. No, creo que lo que acabas de decir, veas, es quién está atrás de los San Román, porque a los San Román seguramente la gente de la liga, los dueños de equipos, tú y yo los conocemos desde hace muchos años dentro del fútbol, pero bueno, si alguien como el personaje que dio el nombre Luis Castillo, que ahí hasta se vanaglorió enseñando los papeles que tiene Luis Castillo, que seguramente yo le creo porque difícilmente he encontrado mentiras en las noticias que nos ha traído, en las primicias, en las exclusivas que nos ha traído Luis Castillo durante ya más de 15 años que lo conozco, y en este momento creo que si el gran problema es quién está atrás de los San Román, quién está atrás de los San Román con el tema de los dineros, hablas de una zona, eso es otro tema, el tema político, en el tema de seguridad, el tema de toda esa zona del Bajío que está no caliente, lo que le sigue, está hirviendo esa parte como prácticamente todo el país, pero sí es importante tener en cuenta y saber para poder entrar a la liga de expansión, porque hay que recordarlo, muy pronto estarán ascendiendo a primera división, imagínate que por ahí se cuele algún personaje de esos non gratos, como le llaman la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora Luis, te saludo con mucho gusto, igualmente, a mí se me hace falta información, y yo sé que tú la tienes, tú dime qué quieres decir, que no, porque no, yo voy a decir todo, porque no, no tengo ningún compromiso, en verdad. ¿Qué te parece, qué te parece si entendemos la cronología de los hechos, te late? ¿Por qué, por qué ayer, y déjame hacerlo a la manera de preguntas, si me lo permites Luis, si no, si me estoy sintiendo André Marín, dime güey, y cambio, y cambio el tono. Claro. A mí me gusta saber Luis, ¿por qué ayer antes de que sea la noche? Porque a mí me tocó convivir ayer con Luis, estábamos en Monterrey, conviviendo con con gente de fútbol, a que le mandamos un fuerte abrazo, vienen buenos proyectos para Grupo Radio Centro, con Tigres, con Monterrey, vienen muchas sorpresas también ahí que estaremos haciendo, pero, pero Luis, empezaron a sonar teléfono, y lo tengo que decir porque creo que es parte del cuadro, del contexto de lo que nos pasó ayer, yo creo que en la comida pobre Luis tuvo que poner el teléfono del otro lado, porque eran, si le habían de haber llegado unas 15 llamadas en un lapso de 10 minutos, son pocas, ¿eh? Y evidentemente, pues, tronó porque es cuando se da la información, Luis, que dice Irapuato Nova. Se usa a la, a la consultora Ernest John, que ha trabajado de la mano con la Federación Mica de Fútbol en los últimos años, para tener los procesos que avalen algunas peticiones y un famoso cuaderno de cargos, no solamente para la expansión, ¿eh? O sea, esto ya lleva un rato trabajando con equipos incluso de primera división. Los fundamentos, y ya con esto hago la pregunta exacta, Luis, los fundamentos son, en donde, punto número uno, no se quiere dinero del gobierno, que el erario esté pagando dentro de la inversión de los equipos de primera división por una simple y cierta razón, si de pronto se va al gobierno en turno, dejan muy en débil el proyecto. Entonces, de pronto había, había equipos que tenían al principio mucho apoyo, y con otro gobernador no, y andaban sufriendo en el siguiente torneo. De acuerdo. Para hacer un proyecto competitivo. La segunda, que eso no se dice constantemente en el gremio, o en los mercados, por, por el, por el temor normal que se vive en un narcopaís como México, pues es dinero mal habido, lavado de dinero, ¿no? O sea, no, 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 no constantemente te lo dicen, pero para la, para la audiencia, hay que hacerle esa concientización, hay mucho lavado de dinero en este país, en muchos ejercicios, ¿no? Y en un tercero, pues también malas prácticas, evidentemente, de una ejecución del descargo de los presupuestos, ¿no? O sea, desde, desde facturas o dobles facturas, los chuecas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, tuvo que venir este saneamiento del fútbol sí o sí. Entonces, aquí te piden y te dicen que con esta consultoría, que es lo que hace Ernest Young, pues es lo que pasa, pasa o no pasa, ¿no? Esto no es de abogado del diablo, esto son, esto es lo que hace la, la, la auditoría. Punto, o sea, no hay más. Ahí, Luis, dime una cosa. Irapuato, ¿qué argumentó antes de que viniera esta información de decir que Ernest Young le decía que no tenía ese presupuesto, que no, que no pasaba? Es, es que ahí te va. O sea, tú entregas, Ernest Young te, te pide tal, tal, todos los documentos, una lista de, de 25 puntos que tienes que ir entregando, pero la auditora no te dice está bien o está mal, nunca te dice, o sea, tú solo vas entregando, y si no entregas o no, pues tienes una, una cruz en el punto 25, por poner en un ejemplo, o sea, es decir, la auditora, esta empresa no le informa al equipo si va bien o si va mal, entrega el informe general en donde fue aprobado o no fue aprobado. Ayer tú mismo me decías porque fue un tema largo, toda la tarde hablábamos, y el, el, o sea, yo veo dos vertientes, por eso lo explicaba, en el tema administrativo hay un punto, y que gira Alcalá, que, que conoce perfectamente bien cómo, cómo se manejan en algún momento los equipos, en las relaciones que yo le llamo peligrosas con los gobiernos, y que hoy quieren acabar los empresarios, los que realmente meten el dinero es, porque hay equipos que llega a X gobernador, bueno, aquí lo hemos dicho, o sea, vamos a ponerle nombre, Javi Duby, Javier Duarte en Veracruz, el güero Velasco en Chiapas, y que se vuelven los dueños del equipo, lo utilizan el equipo, pero cuando ya se van, dejan ahí en el abandono del equipo, y no sufren los jugadores, sufre la industria en general, a partir de ahí es lo que no quieren hoy en día, ¿cuál es el, dos puntos nada más? No, yo, yo lo que voy a decir, el, el mayor presupuesto de Irapuato venía de apoyo gubernamental, es lo que dice Ernest Sánchez, y eso es lo que, ¿por qué les bajan el dedo? Y tú, y tú, y tú, y ahí, y ahí hago la pregunta directa, tú ahí, ¿qué te dice la familia San Román? Yo, yo, yo te puedo decir, Clara, hoy desde, yo todavía el domingo tuve contacto con ellos, porque habré de decir que la, la información que yo tenía es más, había un calendario hasta con 18 equipos, el domingo por la noche ellos estaban adentro, ¿qué pasó el viernes, el, el lunes, durante el mediodía que les bajaron el dedo? Por eso yo me meto en esta conversación a Joaquín Valcárcel, que es el presidente del comité de fútbol de Grupo Televisa, o sea, es, oye, es un agente poderoso en el fútbol mexicano, Gil sabe lo que representa Grupo Televisa en el fútbol mexicano, o sea, no solo EA como ahora le dicen, ¿no? Tú lo sabes, Alcalá. ¿Por qué te ríes, Gil? ¿Por qué te ríes? No, bueno, lo sabemos todos, no, 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 pero porque lo sabemos todos, lo dice como si yo supiera estuviera yo mentido ahí en el lajo con ellos, pero creo que. No, 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 no. Ahí ese tema, ese tema del Grupo Televisa, pero ha sido así siempre, este Luis, desde yo tengo su razón desde los setentas, no seamos malos. Tú también, tú también tienes. Salvo en alguna ocasión cuando estuvo Maurer y esos, y acabaron en el bote. Claro. Tú también tienes mucha cercanía con, 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 con este gremio. ¿Qué te dijeron? ¿Qué sabes de lo de Irapuato? ¿Qué, qué, qué, qué visualizas? ¿Se las aplicaron? ¿Grupo Televisa dijo no? No, 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 o. No estoy enterado absolutamente nada del Irapuato. ¿Cuál es tu perspectiva? Pero ya, ya estaremos hablando con, con personajes de allá de, 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 de Irapuato, que seguramente son, hay grandes amigos, desde León Padró, Borja, ¿se acuerdan? León Padró, el mismo Paquito Chacón, seguramente estarán enterados, y ya lo sabremos más adelante, ¿no? Paco Chacón, ¿qué te dice, Jip? Porque Paco Chacón, tengo entendido que, ¿cómo está Luis Paco Chacón? Es regidor. ¿Y cómo está Paco Chacón? Tú has tenido contacto con Paco. Yo, yo sí, la, la, la verdad que sí es, a ver, tenemos que creciendo, los, 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 los estimamos Alcalá, y están desechos, están desechos porque hubo una inversión millonaria para tener un estadio adecuado, que hoy no fue el, el estadio, hoy es el tema administrativo, y sobre todo que yo no lo voy a justificar, pero sí, o sea, y toda la vida ha pasado, antes, era el güero diez Barroso, antes Cañedo, como dice, toda la vida Alcalá, después el güero Burillo, ¿no? De, ahora es el señor Evalcárcel, el, el gran tema es entre poderosos de, imagínate que le hayan dicho al señor Evalcárcel, es que tú no sabes de fútbol, pum, pues eso lo encendió, vámonos, estos no pueden estar en el fútbol, osaron decir adiós padre del fútbol mexicano que no sabe de fútbol, imagínate, si Alcalá, pues tú has estado, tú has caminado en esas grandes cúpulas del fútbol mexicano, tú has estado en Toluca, tenías oficina ahí en Toluca, y sabes cómo se maneja el fútbol, ojo, yo no estoy victimizando a Irapuato, eh, nada más que quede claro, o sea, también se equivocaron, o sea, hay un, hay, hay varias, varias asignaturas que convergen para que hoy Irapuato no esté, lo que sí les digo es que Irapuato va a tener fútbol el año que viene, va a tener fútbol, el tema es a los San Román, el tema es a los San Román, tiene que llegar con el tema, exactamente, ah, bueno, ahí está el tema San Román y la gente que está al punto, y ya, se acabó, tómala, tómala, o sea, es la persecución contra los San Román, ya lo confesó Gil, ya lo informó Luis Castillo, vamos a una pausa, chaparrito, cachorro de león, todavía hay mucha información, no, no le mueva, no le mueva, no le mueva, porque hay más, hay más, hay más, no le mueva. Lo prometido es deuda, regresamos con el dicharachero, pero sobre todo punzante, y además un tremendo amigo de la botella, Gilberto Alcalá, y el buen Miguel Ángel Luis Castillo, uno de los grandes poetas del periodismo deportivo morelense, que sin duda alguna ha estado muy bien enterado y bien informado de lo que está pasando en la novela de los San Román con Irapuato. Oye, Gil, por cierto, estás en un, por fin ya no estás en tu casa, en tu mansión de Cuernavaca, ¿dónde andas, Gil? Está mal el internet de Gil, exacto. Está haciendo un Carlos Albert, no te escucha. Gil. Contó por decir que no me escucha. No, es que, perdón, es que de repente se me está cortando un poquito a mí el sonido, un poquito cuando están hablando, no sé si yo estoy, y yo tengo perfectamente bien el sonido, se me está cortando, de repente no entiendo, una disculpa, una disculpa. Y nosotros entendemos perfectos. Yo nada más le quiero preguntar algo a Alcalá, porque sé que no se raja. Se pueden decir, decía Luis Castillo, tuviste oficina en Toluca, pues sí, sí tuve oficina en Toluca. Te pregunto, Gil, directa la flecha, porque tú eres un hombre sin compromisos, o sea, tú no eres un hombre que le guste. ¿Por qué no plantas y gobierna? No, espérate, no, esa no. Perdón. Eres un hombre que no le interesa quedar bien con el sistema, ¿no? Pues porque ahí está su historia, no escuchas a Alcalá o te estás haciendo güey. O sea, a Gilberto no le interesa quedar bien con el sistema, que cuando se fue a diputado, renunció a una copa del mundo, porque el bigotón mechudo le dijo, vas con el pan, porque como iba con el pan, le bajaron el dedo, a Gil le bajaron el dedo porque iba con el pan, yo también no hubiera ido con el pan, pero bueno, esa es otra historia y problema de Gil Alcalá. Yo no me hubiera banderado con el pan. Pero la pregunta es, Alcalá, la gente poderosa del fútbol mexicano, ¿Veta gente? Le baja el pulgar, te pregunto, a directivos, a entrenadores, a árbitros, a inversores, ¿Sí ve tan gente en el fútbol mexicano, Alcalá? Sí ve tan gente, a ver, Luis, me preguntas una cosa que se ve a leguas durante mucho tiempo y no nomás a mí, o a algunos otros árbitros, y ya verás a los del Lama, a los árbitros estos que salieron, este, ¿No? Le hace Paul Delgadillo, Chacón, este, Camargo, Roberto, este, hay directivos también que han sido vetados, a ver si, a ver si quiere regresar Mauro, a ver si le dan, este, un equipo de fútbol, o sea, no seas malo, pero no nomás sucede en el fútbol, ni en la federación mexicana, sucede en todas las grandes empresas, o en los grandes consorcios, o en los grandes cúpulas de poder, no seas ingrato. Gilberto Alcalá reconoce que hay muchos vetos en el fútbol mexicano, vamos a dejarlo ahí, porque seguramente habrá más historias que contará Gilberto Alcalá en el paso del verano, conforme se vayan acabando sus botellas. Es momento de lanzarnos a Dallas, Las Tejas. Más adelante. Porque si alguien está enterado de Irapuato, también es Gerardo Velásquez de León. Si alguien sabe qué está pasando con Irapuato, es Gerardo Velásquez de León. Adelante, tío Guillermo. Qué gusto, qué gusto saludarles, aquí estamos en la ciudad de Dallas, con todo este tema que ha surgido en las últimas horas de la no aceptación del equipo de Irapuato en la liga de expansión, y hay razones, y hay razones de fondo, hay razones justificadas, donde no puede entenderse que un equipo de fútbol que lo lleva a la familia San Román, haya puesto sobre sus intereses particulares, los intereses generales, ¿de a qué me refiero? El gobierno de Guanajuato está haciendo parte de esto, como es muchos de los gobiernos que han tratado de evitar la liga MX en su cuaderno de cargos que inviertan el fútbol o que pongan dinero en el fútbol, porque de repente ponen un día, porque de repente ponen otro día, y de repente se van, y hay deudas, y deudas, y deudas, y deudas, esa es la real razón, es una razón que tiene mucho fondo, que tiene mucho sentido, y que le estaría dando la razón, obviamente, a la gente del lado de Mikel Arriola. Por el otro lado, la gente de José Vázquez, de Pepe Vázquez, el presidente de la segunda división, pues también debería de revisar este tipo de situaciones, porque no está haciendo claro los equipos, y cuando vienen los planes de, que tienen que, aquí lo tengo, el plan de negocios, así le llaman, el plan de negocios, y su gestión financiera, pues caen en una situación que no es sano, no es sano para un grupo de auditores, como lo es el despacho independiente a la Federación Inca de Fútbol, a la Liga MX, que contratan para tal efecto. Entonces, hay razones, claro que hay razones, no es lo mismo que pasó con Tepatitlán, no es lo mismo que ha pasado con los equipos que han invitado de la segunda división al ascenso, incluso el actual campeón es el equipo que invitaron la temporada pasada, el Tepatitlán, donde hay inversionistas y donde sus dueños son muy claros, son empresarios de huevos, o sea, es como raro, ¿no? Empresarios de huevos, venden huevos, pues, y son empresarios privados, que tienen mucho dinero y que han llevado a cabo esta operación. Un equipo de este, de esta envergadura tiene un costo más o menos de torneo entre los 15 y 20 millones de pesos, entonces esto es lo que no quiere la Federación Inca de Fútbol, es lo que no quiere la Liga de Expansión, no lo quiere la Liga MX, que gobiernos de los estados estén detrás de una manera fantasmal, como no apareciendo, pero sí invirtiendo, y eso es lo que está realmente sucediendo con el tema de Irapuato. Podrán decir algunos periodistas por acá comiendo tacos, que es otra cosa, no es cierto, no es otra cosa, no es que le tengan un odio a los chavos San Román, al técnico Javier San Román, no, 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 a lo mejor el padre, que sí tiene, pues, no muy bien visto sus actitudes y sus lamentaciones y sus maneras arrogantes de dirigirse al grupo del fútbol mexicano, sí le ha causado, pues, tener ciertas enemistades y obviamente, pues, cualquier cuestión, pues, le va a rebotar, pero la profundidad es que es un gobierno el que está tratando de estar atrás de este proyecto, y esto es lo que hace que la Liga MX lo rechace. Regresamos con ustedes, miren, ahí está el periodista que está comiendo tacos, enséñamelo, por favor. Yo estoy tomando mi topo chico, muy feliz, así que regresamos con ustedes. No, no, no en vano es el maestro periodístico de Miguel Ángel Luis Castillo. ¿Cómo le dices tú, Gil? ¿A Luis? ¿A quién? ¿Cómo le dices a Luis? El cachorro de León. El cachorro de León. El pedazo de chiquito, el pedazo de chiquito, pedazo de chiquito. El cachorro de León, ahora entiendo. El cachorro de León, pedazo de León. ¿Cuánto sabe de otros temas que no solo sea? Yo le tengo otra pregunta a Gil. Sí. Todas. El fútbol mexicano, Gil, con atención, ¿estaba mejor dirigido por el bigotón mechudo y el bigotón sin mechas, entiéndase, Decio de María y Enrique Bonilla? Hoy no te puedo contestar porque hay que darle un tiempo también a Michael Larroyo, o sea, no seas malo. No, pero Michael Larroyo no. Michael Larroyo no fue. Más que la arriola. Michael Larroyo, arriola, 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 arriola. Arribes a donde vas, a donde vas a echarte tus. Mickey Larroyo, que te quedas. ¿Crees que te quedas cerca de Cuernavaca y te vas a emperar ahí los jueves? Perdón, Mickey. No, hay que darle tiempo, no seas malo, hoy no se puede saber. Hoy creo que las condiciones están exactamente igual que las dejó el bigotón mechudo y el bigotón sin mechas, o sea, fue exactamente lo mismo. Hoy va lo mismo, hoy no tenemos ningún, bueno, tan es lo mismo que está pasando lo de Irapuato, por favor. Por cierto, ¿saben dónde trabaja ahora el bigotón mechudo? Pues no era el embajador en Estados Unidos de la Liga. No. ¿Te acuerdas cómo le decía al bigotón sin mechas Carlos, Albert? Sí. ¿El doctor qué? Sí. Ah, pues el otro se fue a trabajar a otra farmacéutica más grande. ¿Cómo crees? ¿Se acuerdan a Antonio Leonardo, ex dueño de Jaguares de Chiapas, dueño de Farmacias del Ahorro? Pues digo, ya lo dijimos, ahora es el CEO, don Diecio de María, de Farmacias del Ahorro. ¿Se llevará a Bonilla? ¿Se irá a llevar a Bonilla? Imagínate que apareciera Bonilla. Ahí me hice yo mi examen de antígenos. Muy amable las enfermeras, se ve que ya está, se ve la mano de Decio de María, ¿eh? ¿No? Ya me hice mi examen de antígenos, todo muy bien. Decio, se ve que estás trabajando muy bien, Decio. Vamos a una pausa y regresamos a Bueno, vamos ahora a la gustada sección de Sin Discusión, ping pong sin reta, le decimos a Miguel Ángel Luis Castelo, que nos aguante un segundo, ha dicho, tanta infamia, tanta estupidez, tanta irreverencia, que creo que es momento que hoy realmente Sin Discusión se estrene uno de los mejores personajes que tiene este programa, y no por decirle personajes, porque sea un personaje ficticio, sino porque no hay un comentario más orgánico, más natural que el de Gilberto Alcalá Pineda, uno de esos árbitros centrales que impartían justicia, como hoy impartirá verso sin esfuerzo. Así que Gil, vámonos con Sin Discusión. Se queda la jadrecista Cruz Azul informó la renovación de Juan Reynoso como técnico del equipo, el peruano tenía contrato por seis meses más, y ahora con la nueva negociación tendrá permanencia por dos años, es decir, hasta el 2023, Gilberto Alcalá. Gracias por esa gran presentación, te agradezco muchísimo, mi querido amigo, no cuando me haces enojar, qué diferente cuando me haces preguntas tan bonitas, tan sensatas, tan necesarias para un equipo como Cruz Azul, que Juan Reynoso llegó sin, sin ninguna expectativa para muchos, creo que incluyéndote a ti, pero el equipo de Cruz Azul es muy sensato, en lugar de seis meses, no voy a agarrar dos años, creo que se lo merece Juan Reynoso, se lo merece la directiva, se lo merecen los aficionados de Cruz Azul que estuvieron sufriendo durante más de veinte años, incluyendo Luis Castillo, y creo que hoy son muy sensatos en darle a Juan Reynoso esa posibilidad de darle más títulos al Cruz Azul, porque te voy a decir una cosa, con esos dos años Cruz Azul va a tener cuando menos un campeonato más. ¡Ay, ojón, ay, ojón! Eso es todo, yo creo que de hecho dos o tres más, ¿eh? Llegaría el Parque de los Príncipes. Yo dije cuando menos uno. Sergio Ramos sería nuevo jugador del PSG, el diario francés Lequipe informó que el acuerdo de Ramos con el equipo sería por dos temporadas. El defensa español viajará para realizarse pruebas médicas y el miércoles podría ser el anuncio oficial, o sea, mira, el PSG llevó a Gigi Buffon en su momento, ahora mismo Keylor Navas, a Thiago Silva, o sea, veteranos que cuando parecía que ya no tenían futuro, ve nomás, cómo agarran a Ramos, a Ángel Di María, o sea, estos güeyes no dejan escapar ningún ágil. No, bueno, ¿y de qué personaje estamos hablando, mi queridísimo Beas? Sergio Ramos es un ícono, un ícono no nomás del fútbol del Real Madrid, ¿eh? Creo que hoy lo podemos poner dentro de su parte como 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 defensiva, uno de los mejores defensas que ha habido en la historia de este fútbol y tener y el PSG se ha se ha caracterizado por llevar a todos esos grandes personajes, grandes futbolistas que acabas de decir y no debe de ser la excepción con Sergio Ramos. Yo aplaudo esa situación, dos años creo que sin ningún problema Sergio Ramos, por lo gran profesional que ha sido, poco a poco se ha escuchado a él en términos de parrandas, de fiestas, no es como tú y como yo, él sí se cuida, él sí un personaje, un profesional y creo que le hará muy bien al PSG llevarse a un personaje de la calidad, capacidad aún de Sergio Ramos. Y mira que si hay alguien que sabe de fútbol europeo y sobre todo el PSG y del fútbol español es Gilberto Alcalá, una voz autorizada, una voz que comprende el fútbol internacional como pocas voces, créanmelo, créanme una voz necesaria, fundamental en el espectro radioeléctrico de nuestro país, sin duda alguna, gracias Gil por existir. No correrán en Australia, la Fórmula 1 y los organizadores locales cancelaron el Gran Premio de Australia debido a que no llegan a un acuerdo sobre los estrictos protocolos de viajes y cuarentenas por la pandemia del COVID-19, este será el segundo año consecutivo que el circuito callejero de Albert Park no tenga actividad aquí. Bueno, ahí está, dice por ahí el dicho, cuando vea las barbas debías cortar, pon las tuyas a remojar. Aquí en México, en la Ciudad de México, que ya se dijo la Secretaría de Salud que sí, efectivamente empieza ya la tercera ola de este bicho, de este COVID-19 en el mundo, en México no es la excepción, Australia toma esta gran decisión. Creo que las autoridades son sensatas en ese momento de decir, a ver, ¿qué es lo más importante? La salud para mi país, la salud para mis compatriotas o un espectáculo tan importante como es la Fórmula 1. Sin duda ninguna, estas decisiones vienen, vienen emanadas de la Secretaría de Salud y creo que a final de cuentas les darán resultados positivos. Aquí en México todavía está programada o ya está programada la Fórmula 1, creo que en Australia las autoridades son estrictas, son rígidas, saben perfectamente lo que quieren, ¿sí? Quiero Fórmula 1, siempre y cuando no haya problemas de salud que vayan a repercutir, no nomás en este evento, sino vayan a repercutir social, económicamente y sobre todo de salud en este hermoso país. Pues Gil, la verdad es que me has dejado sorprendido también cuánta o conocimiento, cuánta sapiencia tienes en términos de infectología, médicos, de la cultura del entretenimiento, se ve que Morelos va en buen camino y que tú de la mano de Cuauhtémoc Blanco podrán llevar la Fórmula 1 a cualquier ciudad. Gil, en verdad, qué dicha. Eso es pero, eso es pero. Conocimos a Australia en 1993, en 1993 conocimos a Australia en un mundial juvenil donde tuve la fortuna de participar representando al arbitraje mexicano, señor Enrique Vélez. Oye, ¿y entonces por qué mandaron así de Felipe Ramorrizo a que le robara aquella final? Ya que habías conocido ese continente, ¿por qué mandaron a Felipe Ramorrizo a que le robara a los españoles contra Camero en aquella medalla de oro, eh? En Sidney. Ese es otro tema que después platicaremos, no hubo ningún robo, así es que vámonos terminando, por favor, porque esto, esto me pagan por palabra. ¿Tú crees que Felipe Ramorrizo pita? Me pagan por palabra y estoy hablando de Felipe Ramorrizo pito bien esa final aquí. Habría que analizarlo, creo que hubo errores como en cualquier parte del mundo en temas arbitrales, habría que analizarlo, pero ese es tema de otro programa. Perfecto, me gusta, me gusta, me gusta tu actitud, tu compromiso sobre todo con la información y con la verdad. ¿Qué sería este país sin Gilberto Alcalá? ¿Qué sería de México y de Morelos? Vamos a una pausa. Quema mucho el sol y quema más la luna, sobre todo en Veracruz. Continuamos, continuamos amigos de Reacción en Cadena rápidamente, Mr. Anderson, Mr. Euro, Mr. Copa América, Mr. Champions, Mr. Fútbol Internacional, Mr. Chelsea, Mr. Cruz Azul, Mr. 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 André Rodríguez. Mr. México. Mr. México, Andrew, platícanos de el tema de Brasil, por cierto, esperando a la Argentina o a la selección colombiana. Y además, ¿qué juego lo de lo de Italia y España para enmarcar? Extraordinario. Mamma mía. ¿Qué tal, Enrique, Luis? Saludos amigos de Reacción en Cadena, un gusto como siempre estar por acá. Tenemos al primer finalista de la Euro y perdónenme que no quiera hablar de lo que sucedió con Brasil, pero es que el uno por cero de ayer no hay nada más que reportar de esta selección. Gana caminando, yo no sé si convence del todo. Es cierto que Neymar se lleva las portadas, pero fuera de eso, lo que pasa en ataque con una selección que debería estar goleando, simplemente no se da. Esperemos que en la final, sea ante Argentina o sea ante Colombia, tengamos un mejor espectáculo. Lo que sí llama la atención, donde sí hay espectáculo y donde hoy, como ya lo decías, se vivió una tarde épica en la Euro 2020. Wembley, la catedral del fútbol, fue testigo de un auténtico partidazo de semifinales entre Italia y Alemania. El fútbol, al final de cuentas, para algunos es cruel. De repente no existe la famosa justicia deportiva. Italia, que ha sido sin duda el mejor equipo de este torneo, probablemente incluso mejor que Inglaterra, porque ganó todos sus partidos, porque no había casi recibido goles. Hoy se vio superado ampliamente por una selección española que muchos cuestionaban si había sido hasta cierto punto justo que alcanzara incluso las semifinales. Gran partido del equipo de Luis Enrique, que no alcanzó lamentablemente. Federico Chiesa abrió el marcador para los italianos y posteriormente Álvaro Morata lo terminó empatando a diez minutos del final. El tiempo extra dejó pocas oportunidades para ambos y en los penales Unai Simón quiso volver a vestirse de héroe, el portero del Athletic de Bilbao y de la selección española que puso a España en esta instancia tras detenerle penales, varios penales a la selección suiza, pero hoy a pesar de detener el primer penal a Manuel Locatelli, su equipo no ayudó. Falló Daniel Olmo, falló Álvaro Morata y con un penal glorioso de Giorginho, con toda la sangre fría en las venas, Italia es el primer finalista de esta Euro 2020. Mañana Inglaterra terminará intentando conseguir esa final que muchos sueñan. Tendrá enfrente a la selección de Dinamarca, que sin duda es el caballo negro de esta competición, que ha hecho una Euro magnífica y que estuvo envuelta por muchos temas emocionales con todo lo que sucedió con Christian Eriksen. El de mañana, ojo que tampoco, que no tiene el mismo cartel como el partido de hoy, pero va a ser un gran partido y mañana lo estaremos platicando. Creo que Dinamarca tiene grandes posibilidades de eliminar a Inglaterra, pero sin duda sería una sorpresa mayúscula que jugando en casa, que teniendo todas las ventajas de su lado y teniendo un gran equipo como lo es el inglés, mañana se quedaran fuera. De esta forma, nos faltan pocos días para conocer al campeón de esta Euro 2020, que a título personal, y espero que también la gente en los comentarios nos diga, creo que ha sido uno de los mejores torneos de selecciones que hemos visto en los últimos años. Les mando un saludo, amigos de Reacción en Cadena, y nos vemos y escuchamos mañana para platicar qué sucedió con la final definida tanto de la Euro como de la Copa América. Gracias Andrés, gracias, gracias, gracias por ese detalle futbolístico. Él sí futboliza las conversaciones, no como Gilberto Alcalá, que se la pasa hablando del mechón sin mechas y no sé qué tanta madre, pero bueno. Ese fue el chaparrito, el pedazo de chiquito fue el que les puso así a aquellos no, tú fuiste. A ver, no te lo decías. Es cierto que tú ideaste la sección de la cocina porque era el pretexto en aquellos tiempos que estaba mal visto que salieras pedo al cuadro, era para que te echaras tus alipuses, mientras cocinabas. No, no, no se podía, ahí nunca tomamos, fíjate, ahí nunca, nunca. En los partidos sí, pero ahí no, 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 no. No, 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 no recuerdas aquello de 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 tepig, no, 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 que se olvide, que se olvide eso de tepig. En fin, vamos a una pausa y continuemos. ¡Luis! ¡Luis! ¡Dígame! ¡Dígame! Tenemos a la nueva Marisol del mercado. No, bueno, ¿cómo disfruta el tío Yerre hacer esto, verdad? ¿Cómo disfruta? A mí me sigue gustando más el contenido que hace nuestra compañera Marisol. Sigue en Televisión, ya no está Marisol en Televisión. No sabría decirte. Ya ves que nos los encontramos hace un año por acá arriba comiendo con el buen Rafa Márquez. De los grandes colores, sin duda alguna, de la televisión mexicana. Pero no, a ver, con todo respeto, las piezas que hacía Marisol son punto y aparte. Lo de Gerardo intenta, pero no le sale. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle el beneficio de la duda. Porque aparte trae una historia tremenda, ¿eh? Claro. De un interés nacional. Vean lo que hacen en el parque de los Rangers de Televisión. Es el estadio más moderno de las grandes vigas. El más viejo es el Penguin Park de Boston. Este es el más moderno. Y también con una política me parece fundamental para el apoyo a la gente de la tercera edad que está buscando oportunidades todavía de trabajo y aquí se las dan de una manera muy, pero muy satisfactoria para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! En Texas el salario mínimo es de 7 dólares con 25 centavos la hora. Y estos hombres y mujeres que trabajan en este estadio no nada más lo hacen por hora y el partido, ¿no? que no tendría tantos chistes sino todo. Son parte de la empresa de entretenimiento que hace posible la gran cantidad de partidos y partidos de béisbol que existen en un año, conciertos, todo lo que conlleva este estadio, ¿no? Un estadio, insisto, muy moderno donde, pues, aproximadamente tiene 500 empleados. Estos hombres de la tercera edad ganan 7.25 dólares la hora según lo que ha trascendido lo que hemos preguntado aquí. Nadie te da el dato exacto. Podrán tener unos diferentes beneficios que otros, pero al final de cuentas pues termina siendo una una paga por ahí de los 1.150 1.200 dólares mensuales, es decir, los 25.000 24.000 pesos mensuales lo que ganan estos adultos mayores aquí en el estadio de los Rangers. Vamos a conocer aquí de Chuck Morgan y aquí está su palco y aquí lo voy a ver el hombre legendario de los Texans. Este es el palco de Chuck Morgan. Él es además de la voz oficial de los Rangers que aquí está su palco elegantísimo, elegantísimo el palco. Ahí lo estamos escuchando. Él es el vicepresidente ejecutivo de entretenimiento, promoción y producción de el Tazaladana de Chuck que ahí está además su archivo y de cómo termina siendo pues toda una celebridad no por cacahuates. Tiene bueno, pues más de 3.000 partidos, 3.000 consecutivos, partidos de 3.000 partidos consecutivos siendo la voz oficial de los Rangers. Esto inicio en 1983 lleva 38 de las 33 campañas siendo la voz oficial de este equipo y es obviamente el adulto más de esta voz. Ahí está su camiseta de los 3.000 partidos consecutivos. La verdad es que es impresionante lo que tiene pues del simbolismo absoluto, ¿no? De lo que representa la tradición de Chuck Morgan como el hombre que lleva 43 años en este negocio, 43 años seguidos y de esos 43, 38 los ha dedicado a estar con los Rangers de Texas. Así que pues uno de los legendarios, también ha sido voz de los Can City Royals, este fue en el año 2002 ya muy lejano y del Nashville South también por 6 años fue el anunciador del Major League Baseball de los videojuegos de Xbox. Así que pues aquí está su palco, Bats, recuerdos de Chuck Morgan que es pues el adulto más más famoso de los Rangers y todo lo que tiene recuerdos aquí con grandes personalidades como con George Bush y con Matthew Connelly y en fin es un hombre muy querido en Texas, muy querido. Entonces así las cosas señoras y señores vamos a seguir recorriendo este estadio magnífico, magnífico estadio donde hay y pues insisto este tipo de situación que vale la pena destacar. Ahí está el premio Pulitzer de color sin duda alguna hay premios Pulitzer de color también ¿no Luis? Sí, no lo sé desconozco si lo hay pero puede contender para el premio nacional de periodismo Gerardo Velázquez de León ¿no? Con esto es una joya. bastante buen trabajo bastante buen color ¿tú sabías de lo que hacían en el parque de los Rangers con la gente de la avanzada? yo la verdad no sabía de los supers no del parque de los Rangers es una gran historia la que hoy nos contó Gerardo Velázquez Miguel Ángel Luis Castillo muchas gracias adiós gracias adiós Gil cuando nos invitas a Acapulco un honor estar con ustedes y con sus amigos de Reacción en Pallera invítanos a Acapulco bonita noche no te hagas gorrón págate un hotel gran turismo te lo permite el 21 voy a festejar mi cumpleaños 25 de julio veas un día tendrías que ir en julio a la casa del calén Acapulco no, no, no no, no no te cuento no te cuento una vez pasamos su cumpleaños o sea ya no te cuento 25 de julio 25 de julio es mi cumpleaños a la mansión de Velázquez de León a San Ángel o a la de a la de Amanali ahí estaría bueno no, te digo que puro aquí ha caudalado ha caudalado vamos a hacer una pausa de 24 horas adiós adiós a la gente que nos ve en YouTube gracias a la gente que nos ve en Pinesportsex en Estados Unidos gracias a la gente que nos escuchó en la 107.3 H2 gracias a la gente que nos ve en nuestra casa en MBC TV muchas gracias esto fue Reacción en Cadena espéreme 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 gracias pase la vida se te cayeron los billetes veas se te cayeron unos billetes te cayeron no 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 no